Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar cómo la gente se cubre del sol en distintas partes del mundo. Como por ejemplo en Francia, la gente se cubre del sol con capelinas y con anteojos negros. También en Suiza se cubren con pañuelos en la cabeza y con toda clase de ropa. Y en África, en África no me confunde.